Buenas, querida. Por favor, sube. Qué maravilla de automóvil. Qué guapos estáis y qué buena pareja hacéis. Es impresionante lo hermosa que está Azucena. Aunque no me resulta extraño. Lindo a su madre y a su tía. La belleza de las rubios es proverbial. Pues sí, la verdad es que yo era como Azucena suda. Bueno, menuda cinturita de avispa que me marcaba. A base de apretar el corse. No podía ni respirar. No creo que a Álgel le interesen esas interioridades. Estoy seguro de que ambas serán las mayores bellezas de su ciudad. Es cierto. Pero no hace falta que sea tan zalamero con nosotras. Lo que queremos es que cuide de la niña. Le estamos confiando nuestro mayor tesoro. Sí, mucho cuidadito con lo que hacemos cuando baje las luces de platía. Porque los palcos son muy grosos para ciertas cosas. No se preocupe. Les aseguro que me portaré como el caballero que soy. De eso no tenemos la menor duda. ¿Van a dejar que nos vayamos o van a seguir avergonzándonos? Y marchad ya. No retraséis por nuestra culpa. Y divertíos mucho en el teatro. Pero dentro de un orden. La madre del cordero un talbot. Menuda máquina. Esto debe alcanzar los 10 kilómetros por hora. Ten cuidado, mozo. A mi araña es el automóvil. Mucho ruido para tampoco, papá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vemos. ¡Gracias!